Para pasar las doce casas es algo diferente, sobre todo si mi enemigo trata de matar a mis amigos más queridos. Así que debo luchar hasta la muerte. ¡Ataca, cadena cuadrada! ¡Nuestro enemigo no es Géminis! Él no está frente a nosotros, sino que lo controla a otro mundo. Y está al otro lado de la entrada. No importa cuántos cientos de miles de años cruz de distancia esté, debes encontrarlo y destruirlo. La luz corre a través del universo. ¡Es el rayo de Andrómeda! ¿Qué? ¿La forma de la cadena es...? ¿Cómo pudo atravesar otra dimensión y atacarme directamente? ¡No puedo creerlo! ¡Es ese chico Andrómeda! ¡Parece que subestimé su poder! ¡Debo matarlo ahora! ¡Alto! ¡¿Quién es?! No puedo permitir que seas un mal perdedor. La batalla en la casa de Géminis ha terminado con la victoria de Andrómeda. ¿Qué dijiste? ¿Qué? ¡No puede ser! Deberías saberlo tú mismo. Al llegar directamente a la otra dimensión y al perder sus sentimientos, Andrómeda hizo arder completamente toda su cosmoenergía y bloqueó la otra dimensión. Eso significa que ha empezado a entender lo que es el séptimo sentido. Lo que hiciste fue despertar a un león dormido. Está bien, lo dejaré pasar por la casa de Géminis. Pero de ahora en adelante no tendré piedad con él. Seré más cuidadoso y mataré a los caballeros de bronce. Esos chicos, ellos hicieron que me decidiera a matarlos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Gracias por ver el video.